1, 2, 3, 2, 1, 2. Bien amigos, seguimos pasándola bien. Puerto Rico gana los domingos. Y ahora, óyeme, seguimos con querendones. La gente los ama, la gente los quiere. Estamos trayendo, mira, nuestra buena gente. Y le llegó el momento ahora, señoras y señores, un querendón de muchos años. Con nosotros, Wilkins. bienvenido pero en acá wikin tú pasas los años y te ve mejor está mira está si te estás red y uno tiene que aprender a apretar el tornillo en el sitio justo no puedes apretarlo mucho porque se pierde la espontaneidad se pierde la la vida así que en eso está wilkins cuántos años de trayectoria no lo sé yo no lo cuento por el presente agradezco al público los años de tantos éxitos las distintas etapas las distintas generaciones pero yo dependo de lo que estoy haciendo ahora está directo desde la argentina de córdoba de córdoba de la argentina oye wikis estuve viendo el otro día estaba viendo youtube y me salió el tu vídeo junto a toño rosario el tornillito está espectacular diferente que me puedes decir del tornillito wilkins ahí está deja que llegue la señal argentina espérate le estamos diciendo que el vídeo del tornillito es junto a toño rosario quedó espectacular nuestro wilkins con toño rosario así que usted lo tiene que ver búsquelo búsquelo en youtube búsquelo para que para que vea lo espectacular que quedó el tornillito junto a toño rosario nos sorprendió con ese junte alex vamos a vamos a verificar nuevamente la señal yo vengo con él ya mismo pero ahora ahora mis amigos en la parte posterior tengo cuáles con los niños y tengo la primera participante brenneli 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 buenas noches cómo estás bien brenneli cuántos añitos tú tienes 9 9 mira brenneli hoy vamos a jugar o por un playstation 4 o por un nintendo switch cual si tú ganas si tú ganas cuál te gustaría escoger el nintendo switch o el playstation 4 el nintendo switch el nintendo switch ok pues mira aquí aquí hay una situación aquí hoy que es que las dos participantes son gemelas las dos participantes obviamente van a participar individual y vamos a empezar con brenneli brenneli y tu hermanita se llama danali danali ok y las dos se aprendieron las banderas para venir para acá las dos se aprendieron las banderas para venir para acá muy bien brenneli si llega a cinco banderas yo te voy a regalar 50 dólares para que tu mamá te compre lo que tú quieras está bien pero si llegas a las 10 puede escoger una de estas dos brenneli vamos arriba buena suerte cuáles brenneli de dónde es esa bandera mi amor mira la primera te voy a dar de dónde donde portugal y si es correcto muy bien tiene una muy bien brenneli la segunda bandera cuál es y eso es correcto gracias muy bien inclusive si no llegan a las 5 algunas de las dos como quieras tienen regalos así que todo el mundo tienen unos regalitos de acá de unos bultitos bien chévere de puerto rico gana vamos brenneli cuáles 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 su cuáles Te la sabes, Brenely, ¿no? Ok, pues nos quedamos hasta ahí, esa se llama Guayana Francesa Lo que vamos a hacer es que te voy a dar un bultito con regalitos de Puerto Rico, Gana ¿Está bien, mi amor? Dios te bendiga Y ahora voy con tu hermana, Danaly Póngame ahí a Danaly Vamos a ver, son gemelas Vamos a ver cómo son las gemelas, a ver si se parecen mucho ¡Ay, qué linda! Danaly, ¿cómo estás? Bien Mira, ¿cuántos años tú tienes? Nueve Nueve ¿Qué tienes en la mano? Enséñamelo, pónmelo ahí en la cámara ¡Ay, la foto de Alex DJ! Déjame ver, ponlo arriba para que la cámara lo vea Danaly, mírala ahí Ahí, déjala ahí mismo, déjala ahí mismo, ahí quietecito, ahí ¡Ah, la foto de Alex DJ! Gracias por haberlo traído, Danaly Calzado Y por la parte de atrás también tienes un dibujo Un mensaje Un mensaje, déjame ver el mensaje, mi amor Déjame ver qué dice ahí Soy Ajá, déjalo ahí, déjalo ahí Soy fan tuya, gracias por llamarme Bye, qué linda Qué linda Danaly Vamos a jugar ¿Por qué quieres competir? ¿Por el Nintendo Switch? ¿Por el Nintendo Switch o PlayStation 4? Por el Nintendo Nintendo Switch Ok, vamos arriba Danaly, buena suerte ¿Cuál es? ¿Cuál es? Danaly Qué linda, eh Dios la bendiga a las dos Bolivia Sí, Bolivia Muy bien Eso, lleva uno Próxima ¿Cuál es? ¿Cuál es, Danaly? Si no te la sabes Tengo una ayudita para ti Una vez Se llama ¿Quieres la ayuda en esa? Sí Empieza con G Y termina con A Gui A Empieza con G de gato Y termina con A Gui A Guinea Sí, Guinea Muy bien Ya le di la ayudita Danaly, te toca a ti, mi amor ¿Cuál es? Israel Israel, sí, muy bien Lleva tres Próxima ¿Cuál es, mi amor? ¿Cuál es? Palestina Sí, Palestina Muy bien Muy bien Lleva cuatro Vamos por los 50 dólares ¿Cuál es? Danaly Danaly ¿Cuál es, mi amor? ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? No Mira Esa se llama Laos Lo que voy a hacer Llama a tu hermanita Que venga Laito tuyo rápido Dale Dile a tu hermanita Que venga a las dos Mira, chicas Escúcheme bien Lo que vamos a hacer es Que ya le van a dar Un puntito De Puerto Rico Gana Pero adicional a eso Yo le voy a dar A cada una 50 dólares Para que mamá Se compre un regalito Cada una ¿Está bien? Así que las dos Tienen 50 dólares Para que mamá Le compre ¿Qué pasó? ¿Me iba a decir algo? Alex Sí Yo le tengo un dibujo A Stephanie ¿Le tienes un dibujo? Déjame ¿Lo tienes ahí? Ay Mira Stephanie Ese eres tú Ay Qué bonito Gracias ¿Qué pasó, Ale? Ustedes viven en la misma casa Porque son hermanas ¿Verdad? Sí Sí O sea que Un solo Nintendo Switch Para las dos La pueden usar Porque van a compartir ¿Verdad? Sí Y una pregunta Ustedes se van a portar bien Y no van a pelear ¿Verdad? Por el Nintendo Switch No ¿Me lo prometen? Sí Pues le voy a regalar El Nintendo Switch Para las dos gemelas ¡Nintendo Switch Para las dos gemelas! ¡Felicidades! 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 ¡Qué preciosa! El productor no le gustó Pero no importa Es navidad Gemelas Estamos en navidad El Nintendo ¡Para ustedes! ¡Vamos a una pausa! ¡Santo Puerto Rico gana! ¡Gracias gemelas! ¡Hay más premios! Ale está aceptando Muchos premios Para ti Puerto Rico gana ¡Nyaki, ñaki, ñaki, ñaki!